El mes pasado, una estudiante veracruzana de Papantla, precisamente, Ángela Olazarán, fue seleccionada entre más de 11 mil estudiantes con el Global Student Prize 2024. Ella es egresada del CONALEP, ahora estudia en la universidad, pero es mexicana, es mujer. Egresada a CONALEP, su comentario sobre esto y si su gobierno, pues no sé, le haría algún reconocimiento o usted la saludaría. Me comentó hace unos días, Paulina, la vamos a buscar y muchísimas felicidades. Entonces, entre otras cosas, lo que vamos a hacer nosotros también es promover que las mujeres estudien matemáticas, estudien ciencia, ingeniería. Durante años se nos dijo que las mujeres no eran profesiones que nosotros pudiéramos tener o pudiéramos desarrollarnos y el fortalecimiento de la mujer en la sociedad y en acabar con cualquier forma de discriminación, de prejuicios. Tiene que ver justamente con impulsar que las mujeres participen en estas actividades, en estas profesiones. La astronauta mexicana, pues es un gran ejemplo y el que ella vaya por México dando pláticas, conferencias a las niñas, a los niños, pues imagínense cómo se le abre el panorama a una niña mexicana. Entonces, lo mismo, pues felicitarla y la vamos a buscar.